Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, más que vencido es ser Hermanos, sean bienvenidos, es un privilegio para mi poder estar una vez más aquí en el nombre de Jesús Para traer un mensaje que pueda servir para tu vida, para tu caminar estamos agradecidos con todos los que participan con nosotros en este tiempo y nos comunican desde donde nos están viendo como este mensaje está bendiciendo sus vidas estamos agradecidos también con aquellos que participan con nosotros en el dar en enviar sus ofrendas y mantenerse fiel con toda esta obra que es más que vencedores para la gloria del Señor sean benditos en todo lo que hacen bueno quiero introducirme ya ahora en el mensaje que tenemos en esta oportunidad para compartir con todos ustedes y el mensaje se va a desarrollar sobre una pregunta que siempre tiene que estar ahí vigente en nuestras vidas porque esta pregunta es una de esas preguntas que tienen que estar repitiéndose cada tiempo en medio de nuestras decisiones, en medio de nuestros triunfos en medio de las vicisitudes adversas y las vicisitudes también de paz se tiene que repetir esta pregunta para que nos mantengamos equilibrados y la pregunta es ¿con quién estás comprometido? si es muy importante estar comprometido yo recuerdo un episodio trascendental trascendental lo digo con todas las letras en relación a la figura de familia que Dios quiere quiere impartirnos a nosotros su creación cuando José y María se habían comprometidos ellos ya estaban desposados ustedes saben cómo se desarrolló la historia en torno a la gestación de Jesucristo en el vientre de su mamá de María entonces José se percata en ese tiempo donde ellos ya se encontraban comprometidos ellos, él se percata que ella ya había concebido y fue un golpe muy duro para él porque él aún no sabía que era el Espíritu Santo mismo el que había puesto al amado del cielo en el vientre de su mujer con la cual él se encontraba justamente comprometido y bueno, él en sus pensamientos tomó la decisión de que iba a esperar que pase el tiempo que lleva a esa etapa antes de la consumación propia del matrimonio donde se unen sus cuerpos físicos y él después de eso cuando se sucede ese tiempo él la iba a dejar en secreto para que ella no sea injuriada se ve el corazón comprometido de José con María tanto es así tan bendito era este hombre en su forma de asumir su compromiso porque fíjense qué compromiso si iba a dejarla gente, posicionémonos en lo que representa la cosmovisión de ese pueblo en relación a los mandamientos a los lineamientos que la ley establece para con ellos que no solamente son moral son culturas son formas de entender la vida consecuentemente formas de conducirse que cuando uno se conduce en esos lineamientos está diciendo yo bendigo mi generación yo bendigo mi descendencia yo bendigo mi nombre y por medio de yo ser bendito estoy bendiciendo a Dios en ese contexto se movía José él podía haber dicho esta mujer me engañó y tenía que venir el castigo que la ley demandaba sobre ese tipo de situación sobre ese tipo de personas ustedes conocen la historia cómo fue llevada aquella mujer que fue allá en el acto mismo del adulterio delante de Jesús la llevaron gente que no estaba comprometida con ella la llevaron gente que no estaba comprometida en su corazón con Dios pero Dios entendía que José estaba comprometido y le decía a él te vas a quedar con María porque la criatura que está en su vientre por el Espíritu Santo fue engendrado tanto es así que en un momento dado cuando Jesús iniciaba su ministerio él se proclamaba Mesías delante de su comunidad con aquel pasaje del profeta Isaías y la gente decía porque miraban solamente la humanidad de él decían pero este no es Jesús el hijo del carpintero José compromiso compromiso es lo que marca tu vida todo depende de tu compromiso pudiéramos decir en una terminología que tiene que ver con la salvación todo depende de la fe o profundizando más la expresión o aclarándola más todo depende del objeto de tu fe para que tengas un compromiso en tu relación de vivir sí porque compromiso uno puede tener en relación al mundo que tiene que ver la fe uno tiene fe de que el mundo las cosas que están en la tierra los van a desarrollar los van a hacer feliz y todo un sinfín de cosas que por naturaleza buscamos entonces podemos ver gente que está comprometida con el mundo ¿cómo podemos identificarlas a ellas? por el libertinaje gente inicua ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? que quiero describirlas según Dios según la palabra en la carta que se escribe a los gálatas en el capítulo 5 fíjense el versículo 13 cómo hace esta afirmación de advertencia para que nosotros atendamos si no estamos comprometidos con el mundo él dice el señor por medio de su siervo Pablo dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros a libertad no a libertinaje para vivir desenfrenadamente según esas líneas rebeldes que nuestra humanidad caída nuestra carne esos impulsos hacia los deseos engañosos nos pueden conducir fíjense por favor lo que dice más más adelante en el mismo capítulo donde se describe justamente con más exactitud todo esto dice anden anden en el espíritu versículo 16 no satisfagan esos deseos engañosos los deseos de la carne porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos dice que combaten se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais desde tu alma vos querés en el espíritu que fuiste engendrado anhelas pero tu carne te quiere mostrar otro camino ese camino es un camino de compromiso con el mundo de hacer discursos de defensa hacia el pecado que pecados acá describe a continuación versículo 18 pero si sois guiados por el espíritu santo no estáis bajo la ley no estáis en condenación porque las obras de la carne dice se manifiestan de esta forma adulterio versículo 19 fornicación inmundicia lascivia versículo 20 idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto tal vez pudiésemos decir para seguir el hilo de la pregunta sobre la cual desarrollamos la prédica sobre las cuales decimos no se comprometan con ellas como ya lo hemos dicho antes los que practican los que están comprometidos con este estilo de vida no heredarán el reino de Dios con quien estás comprometido con quien estás comprometida bueno este es un extremo el extremo donde se manifiesta la carne pero hay otro extremo que también está no está digo bien comprometido con Dios que es el extremo de la religión que tiene apariencia que no practica estas cosas pero fíjense lo que dice en relación a este compromiso con un legalismo que no es la gracia que no es estar en Cristo fíjense lo que dice en el mismo capítulo 5 de la carta a los gálatas les voy a leer el versículo 4 dice de cierto os desligasteis de Cristo los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído pues nosotros por el espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia estás comprometido con el Señor o estás comprometido contigo mismo por medio del cumplimiento de las ordenanzas creyendo en tu propia justicia te lo digo así de sencillo para que entiendas y no dar muchas vueltas comprometido con el legalismo es estar comprometido con tu propia justicia y no comprometido con Jesús que es el carácter del cristiano estar comprometido con Jesús es el carácter de un obrero amoroso el compromiso con el Señor es el verdadero amor y si Dios permite el próximo miércoles quiero hablar de esto de lo que representa vivir en este compromiso y el accionar que este compromiso demanda para con nosotros pero desglosemos hoy en esta predicación la palabra compromiso compromiso básicamente quiere decir compañerismo la primera sílaba de la palabra la vamos a descomponer a la palabra o la vamos a separar compañerismo básicamente es mantenerte firme estás con Jesús si estás comprometido con Jesús estás en la palabra estás en la iglesia no yo no me voy a la iglesia porque en la iglesia está llena de hipócritas es difícil convivir con estos hermanos no estás comprometido con Jesús porque Jesús es la palabra y la palabra es una no la podemos desplumar o transformar hacerla una caricatura o peor aún un monstruo cuando la Biblia dice no dejen de congregarse cuando la Biblia dice es lindo que los hermanos habiten juntos cuando la Biblia dice que rostro con rostro se va forjando el carácter estás comprometido con Jesús estás comprometido con su santidad hermanos estar comprometido con Jesús es andar con Él juntos siempre el estar con alguien requiere renuncia estar con Jesús es sacrificar otras cosas estar con Jesús es renunciar a Satanás estar con la primera sílaba de compromiso estar con es el compromiso que te invita a un renunciamiento como ya viene el Señor lo decía en Marcos 8 niegues a sí mismo tome su cruz y sígame primero como firmes juntos segundo pro ¿qué quiere decir eso? firmes de una manera activa pro es una actividad es un camino es un estilo de vida es un compañerismo que ejecuta una acción tiene signos vitales así como cuando una criatura es sacada del vientre de su madre los médicos ahí el personal que está en torno a la madre cuando la criatura está en el brazo de ellos comienzan a mirar sus signos vitales ¿cuál sería un signo vital de alguien que está con y pro Jesús? está con Jesús y está pro Jesús tiene que andar como él anduvo primera carta del apóstol Juan capítulo 2 versículo 5 el que dice que está con él ahí habla de una forma muy espiritual porque nosotros nos movemos y estamos en él pero hablemos de este compañerismo porque si en verdad estamos con él pero también él está a nuestro favor en nuestro caminar si estamos con él si estamos comprometidos con él se tiene que notar de qué manera cómo Jesús anduvo cómo Jesús se relacionaría en medio de tus actividades laboral con con las tentaciones con con las injusticias con con la competencia con la deslealtad con la improductividad y tantas formas que pudiésemos decir Jesús jamás haría eso entonces estás con él el que dice que está con él debe andar como él anduvo porque él es un Dios vivo él no es un Dios limitado a este servicio que estamos haciendo o a este edificio o a un ritual él está en todo momento porque él es el principal comprometido con nosotros él está comprometido desde el génesis él está comprometido con su creación él lo hizo todo por amor ustedes piensan que que nuestra existencia es como alguien que pateó una lata de pintura color amarillo otra de color azul y otra de color rojo una de negro y otra de blanco los colores primarios ahí cuando se patean y se golpean esa y salió por pura casualidad una obra de arte no él está desde el génesis en el principio creó Dios él está comprometido desde el génesis con nosotros la trinidad está desde ahí hagamos diciendo ellos en un solo Dios en este misterio revelado por medio de las sagradas escrituras el Dios trino diciendo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza es tremendo poder entender que Dios está comprometido con nosotros y en ese compromiso nosotros tenemos vida y esto es constante signos vitales tiene que crecer tu forma de andar con Jesús tiene que crecer como se desarrolla una planta tan sencillo como lo explicó Jesús en el capítulo 15 del evangelio de Juan diciendo yo soy la vid principal ustedes son las ramas y las ramas llevan frutos si es que están en mí en mí compromiso misma actividad y ese compromiso glorifica al Padre lean todo ese contexto del evangelio según San Juan entonces pro pro ¿qué sos? ¿estás en pos de qué? ¿estás en pos de la luz? ¿o estás en pos de la oscuridad? el verdadero hombre está en favor absoluto a la experiencia que está invitado a vivir con Dios en medio de las violencias que se sufre socialmente en medio de todas esas injusticias que nos rodean todo el tiempo los abusos nosotros vamos experimentando que Dios está con nosotros ¿cómo? sosteniéndonos sosteniéndonos en medio de todo este complejo caminar que el Señor lo decía de esta manera si es angosto el camino que lleva la vida mas el que lleva la perdición es amplio muchos van por ahí pero siguiendo con la respuesta al título de esta prédica el Señor diría de esta manera pero pocos son los que en verdad están comprometidos conmigo los que están dispuestos a avanzar en pos de este camino porque este camino es una misión estar con Jesús es estar firme estar pro Jesús es estar firme en la vida estar con pro y en la misma misión que Jesús es estar firme en la vida en un constante progreso en una constante prosperidad del alma del intelecto de las emociones del vigor de nuestra naturaleza porque cuando uno está comprometido con el Señor hasta nuestro en nuestra humanidad carnal repercute ese compromiso tenemos salud tenemos buenas emociones esas buenas emociones traen pensamientos claros hay lucidez nuestro esfuerzo aunque cansa restituye la energía es algo glorioso estar comprometido con el Señor es una meta es estar cumpliendo etapas en la vida es avanzar avanzar siempre hacia la misión es conquistar es estar siempre en victoria estar comprometido con Jesús es estar siempre en victoria repito es estar siempre en victoria alguno diría yo no me siento en victoria te pregunto ¿estás comprometido con la luz o con la oscuridad? ¿estás comprometido con el mundo en libertinaje? ¿o estás comprometido en tu legalismo? ¿o venís a descansar con tu compañero fiel el que no te abandona? el que en verdad está contigo y está en pos de vos porque su misión es salvarte estar comprometido es estar en esa misma misión el propósito es la salvación y se ven todas las aristas de nuestras vidas hay una misión ¿verdad? hay un objetivo no tengo don de continencia pastor quiero 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 una mujer entonces empezás un noviazgo ¿de qué manera joven? ¿de qué manera señorita para casarte? porque tenés un compromiso tenés una misión tenés una meta no empezás un noviazgo para conocerte ¿por qué? porque estás comprometido con Jesús y Jesús es su palabra y Él dice en su palabra que uno se pone de novio cuando encontró a su marido cuando encontró a su esposa no para conocernos por eso dice mi hermana primer punto que uno tiene que estar observando si está comprometido con Jesús ¿cómo vas a comenzar a dar áreas de tu vida? ¿cómo vas a dar espacios de tus emociones? ¿vas a dar lugares de tu corazón a una persona que no está comprometida con Dios? por eso digo y repito lo que la palabra de Dios dice mi hermana a partir de ahí este es un creyente esta es una creyente genuino varón mujer de Dios encarás amistad lo conoces y ahí en ese proceso de noviazgo no somos extraterrestres nos damos perfectamente cuando esa amistad tiene un propósito aún más elevado y cuando están decididos compromiso ¿por qué? porque he encontrado mi esposo he encontrado mi esposa y ahí nos ponemos de novio en el trabajo ¿para qué nosotros entramos en un trabajo? ¿con quién es tu compromiso? ¿con tu bolsillo? ¿con tu deleite? ¿o tu compromiso no es más bien para generar provisión para los tuyos? ¿para que no se blasfeme el nombre del Señor por la escasez con la cual te mueves? no estoy diciendo personas que están de repente en el esfuerzo y en este contexto de la pandemia tanto sufrimiento estamos viendo en el área financiera pero el Señor tiene el control o estamos diciendo se le escapó de la mano sujetemos los pensamientos al compromiso algo nos quiere mostrar algo se está desarrollando donde lo principal ¿cuál era la meta? las almas imagínate si tus hijos te comienzan a ver tal vez no diciendo blasfemo blasfemo contra no me animo ni a decir pero comienzan a ver tu desánimo comienzan a salir raíces de amargura y ese proverbio se hace notorio delante de los que te rodean cuando dicen que los que confían en las riquezas son gente necia porque ellas las pueden salir alas como las águilas y en un abrir y cerrar de ojo pueden desaparecer pero los que confían en el Señor esos son los que permanecen para siempre fíjense les leo justamente ese pasaje que está en en Juan no voy a voy a irme más adelante voy a irme al salmo al salmo 126 salmo 126 esa parte de la predica que quise abrir en el evangelio de Juan tenía que ver con el compromiso con el mundo donde dice no améis al mundo ni las cosas que están en él pero ya pasamos eso quiero quiero ahora desarrollar las claves las claves las vamos a identificar en la Biblia en el capítulo 26 126 digo bien de los salmos déjenme ubicarme por favor ahí aquí estoy primera parte vamos a ver cuando estás comprometido aprendes métodos es una fe que comenzó a echar raíz en tu corazón el objetivo de tu fe Jesús comenzó a echar raíz en tu corazón ¿qué me refiero? hay experiencias hay vivencias hay victoria hay victoria no como que alguien gana sobre un oponente porque el principal oponente somos nosotros mismos en nuestra naturaleza hay victoria en tu carácter comenzás a tener dominio propio hay victoria en tu entorno tu dominio propio te hace experimentar un señorío una autoridad sobre las tentaciones que antes te tenían sometido hay victoria en el mundo espiritual porque no solamente te mantienes firme estás en favor de otros recuerdan compromiso misión la misión la meta las almas desde el Génesis el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo desde siempre la misión de Cristo somos vos y yo porque de tal manera nos amó que se entregó para que tengamos vida eterna y vida en abundancia entonces comenzamos a experimentar esta forma de vida una forma firme constante activa constantemente que prospera que prospera constantemente como persona más que en los bienes como individuo más que en la sociedad queremos ser aplaudidos ¿quién no? queremos tener posesiones ¿quién no? pero tu compañerismo con Jesús está por encima de todo eso niegues a sí mismo tome su cruz y sígame primeros tres versículos del Salmo 126 cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion figura de la iglesia para hacer la analogía y aplicable en nosotros seremos como los que sueñan metas anhelos misión entonces nuestras bocas se llenarán de risa gente ¿qué puede haber más triste sobre la fase de la creación que estar sin compromiso? ¿qué puede haber más triste que no tener un propósito? ¿y qué puede haber más elevado que los propósitos sean salvación y vida eterna en favor de las almas? lo enseñó nuestro compañero no hay mayor amor a este dijo él que el que da su vida por su amigo nuestras bocas se llenarán de risa y nuestras lenguas de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos testimonios se hace evidente signos vitales pudiéramos decir gente comprometida con la luz con la luz de Jesús después cuando uno aprende estos métodos que ejecutan una victoria que es la redención consumada en favor de nosotros esa redención que hace que nosotros nos convirtamos en herramientas para el Redentor en favor de otros redimidos que tienen que ser enseñados en el camino angosto y no es fácil versículos 4 5 y 6 haz volver la cautividad oh Jehová recuerdan serán como los que sueñan serán gente llena su boca de risa y de alabanza pero también dice con lágrimas haz volver la cautividad oh Jehová como los arroyos del Neger entonces los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán cuando hay compromiso viene el tiempo del regocijo pero el regocijo que tiene que ver con el compromiso del Señor repito el regocijo que tiene que ver con con estar comprometido con Él es vivir como Él es tomar la cruz es un renunciamiento a nosotros mismos para que verdaderamente nosotros seamos confirmados afirmados confirmados en nuestros corazones afirmados en nuestros pensamientos establecidos por medio de nuestra vida activa por medio de nuestras obras en Él caminando con Él entonces estos que fueron sembrando con lágrimas van recogiendo con regocijo irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla el que está comprometido con el mensaje si estás comprometido con Él estás comprometido con el mensaje estar comprometido con el mensaje es estar comprometido con la palabra de Dios con la Biblia porque si no no estás llevando la semilla irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo las almas las gavillas el fruto fortalecido con el Señor todo 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 dolor que podamos pasar a causa de nuestro compromiso que tenemos con Jesús es para nuestro bien para que nos bendiga para que aprendamos a alegrarnos como esos dolores de parto que expresa acá diciendo va llevando con lágrimas la semilla y con regocijo recogerá la cosecha todo dolor que podamos pasar por nuestro compromiso con el Señor es para levantarnos es para salvación es para santificación asumir un compromiso es asumir la responsabilidad del autor y el consumador de nuestra fe y por esa fe debemos demostrar que estamos comprometidos comprometidos debemos tener buen testimonio hermanos amados el compromiso logra esto en nosotros que las luchas espirituales nos hagan idóneos soldados pero cuando no estamos comprometidos con el Señor las luchas espirituales nos terminan apartando recuerdan las aves del cielo vinieron y llevaron la semilla va a haber luchas espirituales van a venir dardos del maligno sobre nuestros pensamientos pero si estamos comprometidos con la palabra la sabremos levantar como cual escudo sobre la línea de nuestros pensamientos sujetando esas líneas llevando cada pensamiento cautivo en la obediencia que es en Cristo Jesús el príncipe de nuestra paz el cual está comprometido con nosotros desde antes de la fundación del mundo también las aflicciones y las persecuciones que se pudieran dar tal vez uno diría acá no hay pero tenemos que hablar de esto tenemos que estar preparados cuidado con estar dormidos y sin estar con toda con todo el buen consejo de la sagrada escritura de nuestros corazones sin el aceite sin la lámpara encendida como aquella figura de las cinco vírgenes insensatas que no estaban no estaban vigilantes entonces estas aflicciones y estas persecuciones resultan como un sol cuando cae sobre la semilla la cual había justamente caído junto a las piedras que representan las piedras la dureza del corazón la dureza del corazón ¿por qué? porque están comprometidos más con el pecado que con Dios entonces no echó raíz no tuvo vida y se secó eso pasa la gente desespera cuando vienen las aflicciones y las persecuciones pero sin embargo para los que estamos comprometidos con el Señor eso nos hace legítimos cristianos nos hace verdaderos pequeños cristos que es lo que significa cristiano y por último el afán y la tentación ¿quién no pasa por ellas? ¿quién no pasa por tentaciones y afanes por el engaño de este siglo y de las riquezas? que si no estamos comprometidos con el Señor ya sea que estemos comprometidos con el libertinaje del mundo o con las obras muertas pretendiendo nuestra propia justicia pero separados de la gracia que es en Cristo cuando vienen el afán y las tentaciones nos hacen improductivos espiritualmente hablando estaban estaban cargados de elogios estaban cargados de los bienes de las ofrendas del templo me refiero a los fariseos ellos estaban cargados de sí mismos y teniendo al compañero de compañeros al amigo de amigos al Señor de señores y Rey de Reyes delante de sus ojos diciendo yo estoy comprometido yo estoy comprometido vengo a hablarles verdad las señales me siguen mi compañerismo es sin miramiento mi compañerismo es sin interés tanto para ricos como para pobres tanto para judíos como para gentiles a todo estoy haciendo bien y no mal ellos no pudieron ver y se hicieron improductivos fueron ahogados en medio de las tentaciones y los afanes pero para los que estamos comprometidos con Jesús los afanes y las tentaciones de este siglo nos van día a día en una misión constante activos con el Señor nos van madurando si las tentaciones y los afanes son perdaños para alcanzar madurez las aflicciones y las persecuciones te hacen un legítimo cristiano y las luchas espirituales te vuelven idóneo para poder predicar correctamente las sagradas escrituras con quien estás comprometido con quien estás comprometida ese es el mensaje que quiero compartir hoy con ustedes quiero invitarte en tu casa que inclines tu rostro y comiences a mirar tu corazón como te has abrazado del Señor en algunas áreas puedes decir tal vez en esto estoy comprometido contigo Señor en verdad se puede decir que camino camino como tú lo harías pero en esta área Señor estoy débil estoy derrotado me tiene caído me tiene caído esta situación y tu palabra dice que el justo caerá siete veces pero otras tantas tú lo levantarás hoy vengo a decirte me comprometo me comprometo contigo te digo en ti confiaré ya no en mis fuerzas para ser levantado en ti confiaré ya no en los hombres ni en las riquezas ni en los placeres ni en ninguna cosa de este mundo para ser sostenido vengo a comprometerme contigo asumo mi llamado dile al Señor asumo mi llamado caminaré contigo por el camino angosto solamente creeré que tú no me soltarás y yo me propongo no soltarte también hoy comprometo mi corazón contigo Señor lo hago Dios y Padre amado en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador amén amén hermanos sean benditos sean guardados por nuestro amado Jesús el cual en su compromiso dijo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y nosotros su iglesia decimos amén ven Señor Jesús amén 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 amén